Convertir un vidrio como este en un biovidrio que imita al hueso. Es lo que han hecho investigadores de la Universidad de Málaga y del Instituto de Cerámica y Vidrio de Madrid. Este biomaterial evita el rechazo celular y se presenta como alternativa a los actuales materiales para reparar fracturas. El periodo de adaptación que las células y los tejidos tienen que experimentar para que este biovidrio se integre en el tejido es mucho menor. De este modo la regeneración es más rápida y otra de las ventajas que presenta es que permite que los vasos sanguíneos se integren también perfectamente. El hueso no puede regenerar si los vasos sanguíneos no llegan a su interior. Entonces que tú pongas un material y que en muy pocos días todo el material esté vascularizado, eso de hecho es muy importante en la ingeniería tisular. En el Laboratorio de Bioingeniería y Regeneración Tisular, ubicado en el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, BIONAM, ya han testado este compuesto in vivo con animales. Los resultados apuntan que el biovidrio es biocompatible y no aporta productos nocivos. Buscar soluciones terapéuticas para la regeneración o reparación del tejido esquelético, principalmente hueso y cartílago. Es un vidrio que es un poquito como un Lego, te da muchísimo juego para ver qué es lo que necesita el paciente y en función de eso le haces una especie de solución personalizada. En el horizonte está probarlo en humanos, donde se abre un gran abanico de posibilidades. Por ejemplo en cirugía masilofacial a nivel ya de humanos, entonces tiene aplicaciones muy prometedoras. Al poder diseñar con este nuevo biovidrio estructuras tridimensionales, no solo es factible para heridas pequeñas, sino que se está probando también en fracturas grandes.